¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Miren a dónde estoy, en el fondo del mar. ¡Sí! Acá estoy jugando con mis amigos los peces. Y miren también lo que hay por acá. Atrapen una, ¿eh? ¡Eso! ¡Oh! ¡Muchas burbujas! ¡Ay, pero qué divertido! Bueno, jugando con las burbujas encontré unas adivinanzas. Pero necesito que ustedes me ayuden a descubrirlas. A ver, tienen que estar atentos, ¿eh? Presten mucha atención. Las familias también pueden ayudar. Atentos. Dice así la primera. A ver, esta gotita dice. Soy chiquitito o de varios tamaños. También puedo nadar. Tengo escamas en el cuerpo. Y en el agua me encanta estar. ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Son los peces! Ahí está, ¿ven? Hay algunos que son grandes, otros son pequeños, rayados, con colores. ¡Oh, se van nadando! ¡Muy bien! Adivinaron. A ver, esta dice así. Gris y blanco es mi color. Vivo en el agua. Con dientes filosos. Tengo aletas. Chan, 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 chan. ¿Ya lo adivinaron? Y nada, muy rápido. Tun, 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 tun. ¿Quién es? ¡Sí, muy bien! Es nuestro amigo el tiburón. Miren sus aletas. Es muy, pero muy rápido. Tienen que tener cuidado cuando lo vean. A ver el siguiente. Muy bien, ¿eh? Este dice así. Es la reina de los mares. Su dentadura, todos sus dientes son muy buenos, son muy fuertes. Es muy, pero muy grande. Y por no oír nunca vacía, siempre dicen que va llena. Ahí les di una pista. Siempre dicen que va llena. ¡Eso! Es una ballena. Miren qué hermosa. Es tan, pero tan grande. ¿Se acuerdan? Que cuando respira, tira aire por arriba. Muy bien. Nuestra amiga la ballena. A ver el siguiente. Dice así. A ver, a ver, a ver. ¿Están atentos? Sí. Dos pinzas tengo. ¿Hacia atrás o hacia el costado camino. Al ir parece que vengo. Y al volver parece que voy. ¿Quién será? El cangrejo. El cangrejo. Muy bien. Él es nuestro amigo el cangrejo, que tiene pinzas. Y son muy, pero muy graciosos porque caminan de una forma muy, pero muy especial. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Cómo aprendieron del fondo del mar? Bueno, esta es la última, que dice así. Atentos, ¿eh? Ellas brillan en el mar. También están en el cielo. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco brazos. Y un cuerpo central. Se mueven usando los pies. Entonces, a ver, empieza con la letra E. Este, ¿cómo? Bien. Son nuestras amigas las estrellas marinas. Miren qué bonitas que son. Tienen cinco brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y son muy, pero muy hermosas. Brillan también en el fondo del mar. Bueno, felicitaciones. Adivinaron todas las adivinanzas, que era un trabajo muy, pero muy difícil. Bueno, ahora los invito a jugar en casa, a crear su propio animal marino. Como todas las ceños, les estamos regalando muchas ideas para crear en familia. Espero que se estén divirtiendo mucho y que lo disfruten todo esto que nosotras les estamos preparando con mucho amor. Por los trabajitos, las propuestas. Les regalo muchos besos. Bueno, y me voy a jugar con las burbujas. Que lo pasen lindo, amigos. Los queremos mucho.